El IBEX 35 ha subido un 0,31% este viernes hasta 8.760 puntos y ha dado continuidad a las ganancias del jueves. Esto ha permitido al selectivo español cerrar la semana con una subida acumulada del 0,75%. Por análisis técnico, el selectivo español sigue cotizando entre el soporte de 8.600 puntos, por donde pasa la media de 200 sesiones y la resistencia de 8.800, 8.850 enteros. Todo ello en unas jornadas que han estado marcadas por esas medidas del gobierno para abaratar el recibo de la luz en España y que han tenido un gran impacto en las compañías eléctricas, sobre todo en Endesa y Naturry. Para las próximas sesiones los inversores estarán muy pendientes de la reunión de la Reserva Federal en la que el Banco Central podría dar alguna pista más sobre el inicio del tapirín. La retirada de su programa de compra de activos.